Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lando Reguelo y hoy les voy a enseñar como hacer para pasar USDT a Lemon Cash desde Metamask Para aquellos que ya estén usando Metamask y digan, che quiero mandarme para Lemon para usar gastos diarios Les voy a enseñar como hacerlo, así que vamos ahí Bueno, primero que nada tenemos que ir a la aplicación de Lemon para ver cual es nuestra dirección de nuestra billetera en Lemon de Binance Smart Chain Así que vamos a hacer eso, estoy acá con el teléfono, vamos a ponerlo por acá, así que a este espacio vamos a poner el teléfono ahí Y abrimos la aplicación y tenemos una parte de billeteras, de todas estas monedas que hay acá tenemos DAI y USDT que vamos a poder recibir desde Binance Smart Chain Una moneda de acá a recibir y van a ver que está ERC20, acá bajan y pueden poner Binance Smart Chain Entonces esa es la dirección que nosotros copiamos acá y podemos mandar desde Metamask, en este caso con DAI, pero bueno yo lo voy a hacer con USDT que es el que más uso Aunque los dos valen lo mismo porque ahora son stablecoin que están 1 a 1 con el dólar, así que vamos a ponerlo a recibir Acá vamos a ver que también tenemos opción de TRC20 que está buena para mandarse desde un exchange porque es más barato Pero en este caso vamos a mandar desde Metamask, por lo tanto voy a usar Binance Smart Chain, copio acá y listo Con eso lo voy a mandar a Metamask y voy a poder mandarlo Bueno, ya en la Metamask lo único que tenemos que hacer es mandar, lo más probable es que ustedes no tengan Como yo en mi caso no tengo USDT, que por ejemplo tengo yo, BUSD Así que lo que voy a hacer es cambiar en PancakeSwap y voy a cambiar mis BUSD a USDT, que es lo que me interesa Así que vamos a poner acá USDT y los voy a cambiar desde mis BUSD, así que pongo máximo y voy a recibir 102 USDT Como pueden ver el cambio es prácticamente el mismo, así que no vamos a tener una pérdida de nada Vamos a poner swap BUSD, listo, me cambio los BUSD a USDT Aceptar, confirmamos el swap y ya voy a tener mis BUSD y USDT Ya se hizo el cambio, así que lo que necesito ahora es agregar los USDT a mi billetera, por ejemplo, que yo no tengo Como hago para agregarla, por ejemplo, que acá van a ver que no tengo USDT Si ponemos importar token, no, no creo que te aparezca desde acá, porque no, antes te dejaba por ahí los principales, te dejaba agregarlos ¿Cómo hacemos para agregar USDT? Yo en mi caso, por ejemplo, voy a hacer esto, vamos a el explorador para buscar el contrato de USDT Esto fue hace recién, listo, acá podemos ver todos los movimientos de mi billetera, en un ratito se va a actualizar y va a aparecer los USDT, que es lo importante Entonces ponemos acá, tengo BUSD, todavía me siguen marcando como que están, así que vamos a esperar un ratito a ver si se hace el cambio Listo, ya debería estar, o sea, ni siquiera tuve que esperar tiempo Vamos a recargar de nuevo la página y acá debería decir que tengo USDT Binance PEG USDT, ahí está, este de acá Este contrato es el que vamos a copiar y lo vamos a agregar a nuestra billetera Mitamask Por si no lo tienen, ¿no? Todo este paso es por si ustedes no lo tienen, porque es muy probable que no lo tengan Ya les digo, no, no está todos los días USDT, confirmamos y listo, importamos los tokens Ahora sí, ya los pudo mandar y ahora sí los puedo mandar a la billetera que había dicho Rodrigo, ¿no muestres esto? ¿Por qué? No me acuerdo si copié bien Pegamos la dirección de la billetera que habíamos dicho y le vamos a mandar todo, lo máximo posible Siguiente Confirmamos, está todo bien, lo mandamos a la billetera de Lemon Los USDT a través de la red de Binance Smart Chain Confirmamos y listo, gente, ahora en un ratito les muestro que la aplicación va a aparecer que llegó Y listo, gente, como pueden ver ahí recibí los 102 dólares con 14 centavos Esa es la forma, vamos a la billetera, USDT, se va a actualizar seguramente Oh, lo hacemos desde acá, ahí está, ¿te gusta ahí? Listo Ahí está, 204 dólares Como pueden ver, ya se acreditaron los USDT que mandé desde Metamask Y eso es todo el proceso, sé que algunos están jugando, haciendo cosetas y no saben por ahí cómo mandar Metamask a la Lemon Así que esta es la forma y ahora sí ya pueden ir directamente, por ejemplo, les voy a mostrar nuestra tarjeta Ponemos pagar con y vamos a proponer los USDT Ir a cualquier negocio y pagar y se hace el cambio automático Que es lo que estábamos esperando tanto Porque realmente está buenísimo Así que gente, eso es todo el video, espero que les haya gustado y servido la información Y si fue así, los invito a que se suscriban, dejen comentarios, me sigan en otras redes sociales Y ahora si me pudiera ir al medio y dejar de mostrar la pantallita Y eso ha sido todo, hasta la próxima, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!